Evento fin de semana. Es el primero de octubre, no dieron buenas cosas, no están tan buenas cosas que dieron, pero ya bueno, algo es algo. Iniciamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, este es un video corto, 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 no sé si será corto, medio largo, entre 15 y 10 minutos, así que agárrense. Iniciamos con la información del evento fin de semana. Ahora, tenemos experiencia y oro por 3 desde las 4 hasta las 8, ya está bien, descuento 80% otra vez, estamos por la semana pasada con 80% fue un jueves, ya llevamos una semana y media creo, y les explicaré por qué mi teoría, es que ya se está acabando el evento de septiembre y el evento se va a terminar de, o sea, compras en armaduras de oro y te dan o refinado o fondos de colores, Mi teoría es simple de que Rackleon está pidiendo seguir descuento porque nosotros ganamos oro y oro y oro, no reventamos como vender los cascos que siempre hacemos, para recuperar nuestras finanzas, yo tenía creo, no sé, 13 mil, 14 mil, no, 14, 15 millones de oro, ahora tengo como 5 millones, o sea, he perdido bastante. En este evento, no sé, creo que esa es su meta, no sé, para nosotros en un mes no sé qué evento será, quizá la chance, quizá ruleta, no creo, chance si puede ser, o reto de niveles, también no es una gran idea, no sé, no estoy seguro de detalle. Pero mi teoría es que quizá para otros se han sido más o menos que otros que termine el evento y vamos a estar cero, pobres de oro, no podría un verdadero, así que aprovechen el TV par rápido, porque lo que sigue es, del descuento sigue el TV par desde las 48 horas de programa, ahí puedes ganar a la vez oro, experiencia y para tu criatura nivelar el nivel que falta. Bueno, eso son las tres informaciones de los eventos, que no hablo mucho de la redundancia, pero del respeto a este por ciento, yo me diría hasta lo quejode, no se puede vender el casco, muchos se han quejado ese detalle. Tenemos más de una semana y media y no se ha podido vender los cascos, no, dos semanas creo, dos semanas, estamos jodidos, estamos jodidos, no sé, 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 ahora el tiempo acumulado, está bueno, es interesante el premio, a ver, chilted, blacksmith, para misión de matar blacks, casco, blood, random, box, si quieres, te toca, set blood, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, y lo que no me agradó, es la lucky box, siquiera dame un cofre Amelia, dame la glory silver box, dame la gold silver box, gold oro box, o no sé, como se llame, sería bueno, porque mira, y sacada acá, vamos, vamos todos, estos son los premios de ochenta minutos, un maldito callar de oro, una bolsita de punto de vento, un maldito guante post, decía, post, quien rayos quiere que quitarle el post a guardadas, y punto de vuelta buena, si quieres, decirle que me estábamos gemarrando, misión, misión, eso ya puedo ganar, acá son 100 puntos de experiencia, de opinión, punto de vento, y la posibilidad de conseguir una gemarra, ese, Acá hay otra, vamos a ver, mira Ojalá que me toque algo bueno Dame, 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 dame Otra gema esa, ¿ves? Está bueno Creo que mi recomendación es Aproveche mejor creo el de seguito, porque el de ochenta Si tienes suerte te toca Paquete aventurero, power, puntos de stats O, ¿cómo se llaman? Conferrandom Itens extintos Si es que tienes la suerte Si es que no, mancas, cagas Jodes, ya, oye Bueno, ese ya es mi punto de vista 50 minutos es perfecto Siguiendo con el happy home Tenemos unos premios muy Pero muy esquinos y raros Yo diría, el primero es el Premio stamp No sé qué, cuidado, un paquete Dame, siquiera un par de estampas El premio me lo puedo conseguir barato Y el par me va el equipo de cash No, sin más, hasta chau El de la siete está bueno, el octubre box Octubre, october box Si es que tienes suerte, te toca una cría extinta Como el pelatero, king O también te toca una criatura ¿Cómo es eso? Criaturas, puntos, ese, no sé También Te toca la silver box Si es que te creo Te toca el cofre Eternity Si es que tienes suerte Te toca diez mil DRK Si es que tienes suerte O te toca cualquier cosa RANDOM Los cofras nunca dan buenas cosas a esas A una cuenta pollo Si le dan buenas cosas Pero a unos que ya tienen tiempo como el mío No, no, no dan Y el último Y lo más jodido que me dejo Es el punto RANDOM RK Back S Si no me recuerdo El punto RK Creo que es el otro RANDOM Si es que te toca 10.000 DRK Este El punto RANDOM Este es el normal Si te toca 50 o 200 En cambio El punto RR Back S RANDOM Es una huevada Que si es que tienes suerte Te toca ya 2.000 3.000 DRK 700.000 No sé Hasta 10.000 te puede tocar Pero si tienes una mala suerte De la patada Horrible Te va a tocar 5.000 Dice Felicidades 5.000 Pero no le diste abajo Dirá Felicidades ganaste 5.000 La caga La caga Eso es lo que más duele Ya wey Eso es lo que me digo Ahora La tiendas limitada Ya justo Vamos a la tiendas limitada A ver qué tenemos Falla en Amelia Normal Amelia Atributo Falla en Amelia Atributo Demon Amelia Si esto es lo que quiero Informarles también De que los nuevos ángeles O aterca Yo lo si he hecho png Eh bueno Son las nuevas criaturas Criaturas es bueno Que saldrán en octubre Y tuvieron una estupida idea De ponerlo en reto De gastar 75.000 Decares Azul Y te andando Esas dos criaturas Si todavía sabemos O la mayoría Sabemos que las podemos conseguir En un evento especial Del próximo mes Tal parece que va a haber Un evento especial Como Ser arcángel No sé No estoy seguro Pero quizás no sé Porque son Armas ángel O será combinación De la jimel No sé Pero son criaturas Angelicales Así que el temático Será Halloween Disfrase Cierta huevada Quizás sea Demonios contra ángeles Un reto Un reto de niveles No estoy seguro Pero es una gran posibilidad Y las criaturas Quizás tienen la tienda Valor de 30.000 Igual que ese maldito Con hacha ¿Se acuerda? Está por acá Este huevón Es el mismo No como voy a softeo Softeo Montao Ya lo conoce Al amigo Pero el rojo Con su hacha Estaba 30.000 de cash Y no sé Franco Nunca lo he tenido Así que No sé cuánto Pero mi teoría Es que el arcángel Puede variar Entre ahí Entre 30.000 Y 25.000 De cash Azul Va a estar En la tienda Limitada Creo en un evento especial O quizás Te lo van a dar Por horas En un reto de nivel O por días No estoy muy seguro Pero bueno Ese es Esa es mi información Personal De que va a haber Para el otro mes Unas criaturas Nuevas Son los ajá Que están acá Así Van a estar caro Van a tener seguro La misma Como están viendo O Gisar Ha hablado Las criaturas Son prometedoras Puede que sí Puede que no estoy seguro Pero tendrán quizás La misma potencia Que las hay en la media Por eso ya están 13.000 Igual que los demonios Estaban a la venta A 19.020.000 No sé cuánto estaba más Pero Apenas llegó La falla en la media En las amelias Se joyó Y se fue a 9.000 Así que Si es que está bajando Las amelias Ojo Que quizás Sea más potente No sé por qué Seguen comprando El falla en la media Quizás la fusión No sé O quizás No sé Quizás Me estoy alucinando Quizás Quizás va a salir En los ángeles Para el otro mes Y también Van a salir A lo mejor No me gusta Que quieren Y también Van a seguir Para el otro mes Quizás los arcángeles Atributo Y ese lo va a cagar No sé No estoy seguro Pero Ya tenemos hasta el 14 Para verlo O el 15 Siguiendo con las locuras Bueno Ya se me da No sé Van a acercar Quizás no sé No sé Seguro No sé Ya lo veremos En el otro evento Ahora Con la tienda limitada Que iba a decir Así Lo mismo de siempre 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 Las copas Y hay abundancia Mucha amplia El cash Han comprado Han tratado de brecer Les hace un fondo horrible Y los han vendido A 10 saludo Y los mismo cuentas de siempre Ahora De mi detalle personal Es de lo que todo el mundo O no sé Unos pocos Han tenido un problemita De que es del evento Este De Peren que cargue Mejor lo explico aquí Porque no me entra en la página No Mucho drama Para estar buscando Así que les explico Mejor lo coloco acá Si se dan cuenta La fecha Se repite De donde dicen las cartas Y el Segundo ticket De sistema gacha Por consumo de gas Ya sabes Yo les salió a pasar El gaste Y me dieron El primer intento Y me dijeron Que le estaban Dando las cartas Mouthis O sea Que entonces Se han equivocado Rackion En colocar Las dos O sea Las fechas Dividirlo O sea Dice Hay desde el 30 Hasta el 6 Y el otro Dice 36 También 30 a 6 Que se hacen Equivocado Y colocan De ese De 36 Y el otro Del 7 Al 14 Me estoy seguro Porque es cada semana Como dice En el evento Así que vamos A comprobar En la confirmación Yo estoy viendo Que dice Del 14 Hasta el 14 Es el evento Así que También he visto Las informaciones 14 Iniciaron Todo 14 Así que Es probable Así que vamos A gastar el cash Si Gaste el cash Un set black ¿Está bien? Si Ya queda Ahora me queda 60 de cash Pociones 30 Perfecto Ahora El que sigue Es 30 Y me van a comer 11 del otro lado Por si acaso Chequeen Mira Acá está Situar No tengo nada Ahora 30 Se comió El ERCASH Se comió El ERCASH Y se comió Unos 11 De cash Azul Muy bueno Como dice El evento Semanal Es consumo De cash Azul Semanal O sea No importa Que si Igual funciona Mire Ya me llegan Las tarjetas Entonces Si Para la otra semana Van a dar El sistema Enganche El quinto intento Tendré suerte Para traer Este caso A ver A ver Denme suerte Vamos Uy No Haz un milagro Que tengo esto Pero Ay Me pide 4 mil De cash Primero Es que tengo Un pandemic Un shadow Motor Y me pide Cash Y tiene 6 días Voy a tratar De estos días Conseguir cash No sea Ojalá Quizás Pueda Tendrá Mente Sería Mi primer Pandemia Estaría Bonito Estaría Lindo Tendrá Uno Bueno Ya lo Solo Estaría A ver Que pasa Ahora Ya saben Que para Dos semanas Recién Valar Así Que A partir Del Jueves Viernes De La Otra Semana Compre Su Cash Azul Valor De 1 2 3 Y Les Dará El Segundo Intento Creo No Enfiteoría Pero Creo Que Este Evento De Septiembre Va a terminar Hasta La Otra Semana El Miércoles Así Que Tienen Para gastar Todo su oro Lo que les Queda Y aprovechar El tema En los Asuntos De la Vida Informo De Que No sé Si Alguien Está Interesado Le No sé Si Si Alguien Te Interesado Por Fav Hablame En Inbox De Mi Páquina De Facebook Ahora Iniciamos Con los Saludos Que Me Estoy Demorando De La Vida No Por Que Un Saludo Grande Para Luis Águila Más Conocido Como Billy Y Luchito Go ¿Quién Rayo Son? No Se Pero Si Lo Tengo No Es Por Algo Un Saludo Para Luis Aguien Conocido Como El Billy Hola Billy Y Un Saludo Para Luchito Hola Go Les Prometí Saludos Un Gran Salud Para Ellos Y Sigamos Con los demás Saludos ¿Dónde Están? Acá Vamos Que Estoy Lach Siempre Estoy Lach No sé Por qué Va A Cargar Bueno Iniciamos Con Saludos Vamos A ver Que Tenemos Acá Ya Me Pasé Por Dos Horas Y Refinando La Cosa Un Saludo Para Jack Rodriguez Pinto Así De Venta Refinería De La Segunda Pasada Si Estuvo Jodido La Refinería Le bajaron Las Probabilidades A Un Asco Tan Horrible Que Si Lo Refinan Más 10 Se Baja Si Lo Ahora Un Saludo Para Grande Para Basilius Un Saludo Grande Para Basilius Un Saludo Para Basilius Y El Video Salir Muy Pronto Trono Trono Sin Reino Franco Lo Descargo Lo Boto La Basura Si me Hablan Hasta Si me Habla Un amigo Que es De Trono Sin Rey Akira No Saques Partes De Gacha Porque Están Saliendo De Con Fondo Para Salud Si Si No He Leído Gracias Por La Recomendación No Voy A Abrir Hasta El Otro Evento Que Inicie Para Creo Que Ya Tengo 80 Tiquet El Sistema Gacha De Primer Intento Y Lo Aleksander Akira Un 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 Salud Grande Para Carlos Magno Rosario Villajulca A Ver Carlos Magno Rosario Villajulca Villajulca Carlos Rosario Villajulca Hay Un Salud Si Todos Un Gran Saludo Para Aleksander Akira Pésimo Si Las Providades Están Cagadas En Destenida Estar Bueno Si Estamos Javier A Sorteos Espero Ganar Si Un Gran Saludo Para Akasia Un Gran Saludo Hola Anime Senpai Muchas Gracias Movistar Yo preferiría tener Movistar Acá Estamos Usando Puro Wishi La Red Es Pésima 2 Megas Tengo Una Más 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 Desmonte No No En Invasión No 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 Ahora El que Sigue Es Para Joshua 09 Mamani Un Gran Saludo Nino Me salió Hace Vlog Paraguay Pucha Que Un No Un Salud 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 Un saludo Para a mí me sas pierde ese amor de memoria es yo hice las misiones de que me en ese y me dieron piedras pero no sé para qué sigue por favor te les pico se los programas de total una explicación más corta primero nos vamos a mi inventario acá tengo esto también te da la piedra un atributo ya saben la recompensa es a nuestras medallitas que son para pasar esta vez si tú pasas de un stag ese medallita te da la chance para entrar al stag siguiente de la gmail claro hay miradas en los premios las recompensas de local stag un medallita un cerebito así o sea del premio del stag de gmail 2 te da para estar mexicana 3 del 3 al 4 del 4 al 5 del 5 al 6 del 7 al 8 es como una llave y te hace para entrar al stag y si lo pasas en el segundo en la medalla desaparece automáticamente de tu inventario es como una llave para entrar al siguiente stag y bueno eso es todo la información y cada vez que mientras más avanzas más difícil dónde estáis y sufrí con eso el que sigue es mati pero no digo primero pero siempre atento mati pro un gran saludo para mí siempre atento sí muchas gracias mati pro un gran saludo porque sí ya bueno el que sigue es alexander con que que alexander cojo no 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 alexander se juno será así un gran saludo para dylan gabriel de delta delta o delta gracias un gran saludo para llegar a tan ramírez no tocó ser lógico porque esto me toca en el minuto y encima y desperdicia mucho casi no soy nada no toca a ver si creo que tengo algo sí sí es que normal como las otras vidas te podrían mandar así en el transcurso de los días porque de feo son después a tres envías por día y se me junta se me junta que sí eso lo podemos un saludo para los torres acá un saludo a la ola de los torres porque acá donde allá bueno un gran saludo para los torres y nos vamos en otro porque tengo que tener otro me voy a buscar más bueno esto es otro vídeo aparte de porque tenía que siempre ponemos y al campo y mientras en otro un gran saludo repetimos para luis castillo siempre en los sorteos en los sorteos siempre sí sí siempre en la página de facebook lico ojo y para otras semanas será una lanza blog no cría fros lava creo que se llama primero hacer una lanza fros lava fondo celeste sin refinar aún más 15 bueno si alguien está interesado y tiene una gema doble s de energía un gran saludo para lidiar gutiérrez porque siempre porque siempre comentan últimamente estamos subiendo mucho estamos subiendo más y más en la comunidad y antes yo inicié con 3 luego iniciamos 5 20 35 30 y 50 ya avanzamos ahora son más de 70 participan de cada semana y la lista va a ser larga de los que no ya no participan creo ahora seguimos con los carlos canday candela un gran saludo para carlos a ver si lo sabe soy el fiel seguidor gracias carlos y me dejas en el que sí que me habrás querido decir bueno bueno gracias agradezco eso y voy a ver qué puedo mandarte voy a ver no tengo mucho pero voy a tratar de hacer algo portuguesa un gran saludo para portuguesa manrique que se puede adquirir el casco legendario y creo que ya lo termine pero es que más casco legendario de oro de baratos así vamos a regalar regalar el siguiente saludo es para moisés 20 de serra sarmiento un gran saludo david arroyo ortiz comentó en casi primero y no ganó no me les a mí discúlpenme el sistema de solteros que vivió en 3 a 2 no sé si tiene algo mejor al normal en todo ellos es gratis claro el que sigue es jair benjamín un gran saludo para que se quise 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 qu y un gran saludo también para ti, espero remanecer Liberation Himmel eh, no, aún no es el sorteo de eso, otra vez un gran saludo para Anime Senpai, siempre comentando videos, gracias y lo de Amelias, otra vez Amelias, no, no tengo el truco, si no yo tuviera fui el full file de Amelias ¿no crees? ¿no crees? lo máximo que puedo sacar es Amelias normal un gran saludo para Romestikon, a Romestikon, gracias de que, no, 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 fraco, ¿no? tenía algo, ¿verdad no? no, 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 si se juro un gran saludo para Rogercito Quispequecito eh, ¿qué? Rogercito Quispecito un gran saludo para Rogercito eh, nunca gané y dímelo a mi, yo también, si yo gané las mejores cosas, ¿no crees que lo saltaría? si en una parte, ya estamos en achita, yo llego a mil eh, eh, si yo tuviera saltes, tendría más franco, franco, si tuviera más presupuesto, más cosas claro que regalaría más, tendríamos, no sé, cinco premios, o en cada semana, no sé, pero no, no, no se me da no hay ítems, no hay ítems, que digamos, para sortear siete golpes, si doy todo, no tengo ya nada después y el último, Luis Cojuno un gran saludo otra vez, quisiera saber si pusiste el sorteo porque no veo el nombre ni un registro ah, ya en el sorteo, sí, ya te respondí está tú en la lista así que, no, nada de duda el bronce ahora, les quiero informar del sorteo de 1000, ustedes dices ah, somos 1120, ¿por qué recién ahora? te informo, mi querido amigo Multicuenta sí, me di cuenta jajaja cuando ocurrió mi sorteo de primeros set liberación y mi liberación hace más de un año y medio, creo, dos años, no me acuerdo cuando salió el primer set, no sorteo y éramos ahí entre 300 no sé cómo pasó, que avanzamos al 500 o sea, que entre ese lapso de 200 son la mayoría de Multicuenta porque he visto los cuentos de YouTube no tengo ni foto ni nada, en el sitio, no no, 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 no me llegó a Multicuenta así que tome eso como 100, 150 que son, ya digamos Multicuenta agradezco el detalle pero sé que son no considero que aún llegamos a 1000 ese es mi foto de esta persona pero lo voy adelantando del premio del especial Initiatives que va a ser todo estos sets Zed Himmels Y Zed Himmels y Zed Himmels liberaciones más un ser pirata más dulce legendario ya voy a ver qué más puedo meterle quizá uno de las armaduras no sé tengo acá una empresa también blog para no ya lo hice traer para conseguir algo quizá esto si quieren no se voy a meter en el sorteo pero tranquilos que hay que eso no va a ser por ahora va a ser después de la mente del mes dice por qué tan tarde porque si tenemos que desea todos los ítems y también poner buenos premios no creen no voy a estar así dando así por decir va a ser como digo sorteo en youtube sorteo en face serán dos sorteos muy distintos separados para que todos tengan chance de ganar y también un sorteo especial para los han destacado aunque no me sé cómo es para aumentar la lista de los grandes cargados me he estado dando cuenta que la cantidad no cambia solamente los han destacado más destacados nomás se ponen entre ellos el inicio no sé cómo reyes hacer para aumentar la lista no sé tan compran como si pudiera yo colocaría hasta 20 han destacado no sé pero yo he visto que solamente creo 15 no sé 10 11 12 ese es otro detalle pero si van a ser tres o peor así que no se me desespera y este vídeo se me hizo largo porque ya son más de las seis y media así que bueno es todo esta vez sí me despido adiós chau